Diana, mejor amiga, y me dijo Pero Dios, pero hacía la pieza que era de bonica Y ahí, se me encendió el botón del amor Sentí como un montón de mariposas Y así fue como fue mi primer amor Pero también mi primer desamor ¿Tienes Rocío Molina Vera? No, estoy chadito ¿Por qué en las casas de los niños ricos Siempre tenéis esos telescopios que nadie sabe cómo funcionan? Qué borde eres, ¿no? Eres un poquito imbécil Tú sí que eres imbécil Que además eres una niña y va vestida de vaqueros No me da la gana disfrazarme a la princesa Pues fíjate de India ¿Por qué no te disfrazas tú de India? Yo voy con los vaqueros Y yo también voy con los vaqueros ¿Quieres que te enseñe cómo funciona? ¿Sabes cómo funciona? Pues claro, es mío ¿No es de tu hermano? No, no es de mi hermano Es mío ¿Pasa algo? No, pero un telescopio es una cosa de chicas, ¿no? De chicos, ¿no? A ver Tú eres imbécil lo que te pasa ¿Qué tiene que ver ser chica o ser chico para tener un telescopio? Y yo qué sé Pero yo nunca he conocido una niña que tenga un telescopio Además, en las casas de los telescopios Cuando miras la foto de la puerta De la portada Siempre hay un niño mirando Pero mira que eres tonto A ver ¿Hacia dónde quieres mirar? ¿Hasta dónde llega? Muy lejos ¿Llega hasta la luna? Pues claro Pues enfocas hasta la luna ¿A la luna? Sí Mirar a la luna es un rollo No se ve nada No sé ¿Tú dónde sueles mirar? Yo voy hacia las ventanas ¿A las ventanas? ¿Para qué? Para mirar a la gente ¿Les pillas a la gente? Pues claro Es lo más divertido Pero eso no está bien A ver ¿A ti no te gustaría mirar desde tu casa Como me quito las lagas? Pero si tú siempre te estás quitando las lagas En el camping En la playa Te he visto mil veces quitarte las lagas Pero sin que yo me dé cuenta, imbécil Yo con esto Veo como la gente folla ¿Tú sabes lo que es follar? Claro ¿Tú sabes lo que es follar? Sí Pues yo con ese telescopio Me veo como tus padres follan ¿Qué? ¿Puedes ver nuestra casa? Claro No ¿Tú nunca has visto a tus padres follar? No Pues yo sí Gracias ¿Tú no sabes lo que es follar? Pues es Es como... Es como si jugaran a pegarse Con ese telescopio Se da hasta la folla de tu padre Este telescopio es tan bueno Que se ve como tu pato Y se corren las tetas de tu madre ¿Y las sabes? Son las seis Seguro que las están follando Vení ¿Quieres verlos? Sí No, no, no quiero Pues yo sí voy a mirar Ahí están No falla Un día les podías preguntar Por qué siempre follan con las ventanas abiertas Ay Tu madre Me parece súper guapa Tiene muchísimo estilo, ¿eh? Y tu padre me encanta Me encanta la polla de tu padre ¿Seguro que no quieres mirar? ¿Pero estás mirando de verdad? Míralo tú mismo Ven Es una pena Que follan con tan poca luz Porque si follan con un poquito más de luz Se les vería muchísimo mejor Uy Uy yo Es tu padre ¿Qué tal, Marquitos? Hola, Charito ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lopas? ¿Seis bien? Sí ¿Estáis mirando las estrellas? No ¿Ah, no? No ¿Y hacia dónde miráis? Pues estamos mirando Estamos mirando la luna Los mares y las montañas Muy bien, la luna Muy bien ¿Está tu padre por aquí? No Está mi madre Oye, tiene muy buena pinta ese telescopio, ¿no? Se debe ver muy, muy bien, ¿no? No, no Sí No No, no Hola, hombre ¿Qué tal, Lopas? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Quieres tomar algo? Sí ¿Quieres que hacer hecho? No, pero te lo hago un momento Creía que iba a venir ya Pues tenía dentista ¿Y Jaime? ¿Tener tu veras pronto? A ver si no nos vea el cuadro Si tu padre está aquí Tu madre lo está apoyando con tu padre Tu madre le está poniendo los cuerdos a tu padre No miren más Madre mía, no sé que está pegando puerdos Que no miren más Uy, padre Que te he dicho que no miren más Pero bueno, ¿qué pasa? Sarito, ¿qué te pasa? Me he pegado No he pegado Yo no lo he empujado Marcos, no pegáis a las niñas Que tenéis más fuerza y les hacéis daño Pero papá, que no está llorando de verdad ¿Está llorando de verdad? Que no Venga, anda, jugad Yo siempre estáis peleando Anda, no pasa nada ¿Papá? ¿Qué? ¿Papá? ¿Qué pasa? Yo... Yo no he mirado Pero te lo he copiado Porque yo no... Que no, que no Yo te he mirado Bueno, no pasa nada Primero miras a Sarito Y luego miras tú Pero sin reñir, ¿no? Ya no están ¿Sabes con quién estaba follando tu madre? Con mi padre Tu madre estaba follando con mi padre ¿A ti te gustaría follar con tu madre? No A mí sí que me gustaría follar con mi padre ¿Sabes? Yo creo que tu padre y mi madre también quieren follar Nosotros podríamos haber sido hermanos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.